Hola Cuberos, bienvenidos a un nuevo video, hoy voy a estar hablando acerca de mis mains y metas para el Roble Open Este torneo será en el estado de México, el primero al 3 de noviembre Estoy muy emocionado porque, bueno, además de que son 3 días, sé que por la sede estará increíble Y bueno, hay un buen de categorías, muchas rondas de nuestras preferidas Y pues si no, comencemos con la más pequeña obviamente que es 2x2 Voy a estar usando el Valk 2, aquí mi meta es un sub 4 VG, perdón En el de Chignahuapan tenía una meta muy alta y termina siendo una VG hasta sub 4 Entonces dije, bueno, para este torneo mejor ya me dedico al sub 4 directamente No lo veo tan difícil y pues si, 2x2 no me interesa mucho pero igual voy a competir para divertirme La siguiente es 3x3, voy a estar usando el Whelon GTS 3 precisamente, es el primerito que salió Lo compré desde agosto del año pasado Y pues bueno, he intentado usar mi GAN X, mis dos GAN X de en práctica, no sé, casual o llevándomelo a algún lado Y simplemente no logro hacer los mismos tiempos que haría con mi GTS 3 Entonces este mejor voy a usar este y ya sin complicación alguna me quedo pegado a este cubo En el Chignahuapan me di cuenta que soy definitivamente capaz de hacer una VG sub 9 Solo es cosa de echarle ganas y ser un poquito más estable Pero pues por lo mismo esa va a ser mi meta en este torneo Creo que son 3 o 4 rondas, creo que son 3, 4 son muchas ya Pero bueno que todas en sub 10, si se puede 1 o 2 sub 9 Y bueno me gustaría llegar a las finales y tal vez un podio Pero si no saco el podio me gustaría quedar en el top 5 Entonces pasamos a la siguiente que sería 4x4 Voy a estar usando la OSU GTS 2M Ay que nombres tan largos Esta es la versión grande, no es el World Record Y bueno aquí Bueno Tuve un NR fail Se podría decir Pero pues estaría bien que No hiciera NR Bueno si, pero Tal vez romper mi PBBG Quedo en 31 Pero igual no voy a exigir tanto para este torneo Porque luego me exijo demasiado Y no me va como espero Entonces voy a dejar la meta en sub 35 ABG Y llegar al podio 5x5 nos lo saltamos Desafortunadamente Pero nos vamos a 6x6 Voy a usar el Aoshi GTS 2M No sé si es el 2 Bueno no sé si tiene el 2 el nombre Pero es este, el más nuevo de mollo Y bueno aquí He practicado un poquito por este torneo Ya que es una final directa Entonces este Si promedio sub 2, 30 Estaría muy bien Aquí básicamente la meta es la estabilidad Y lo mismo va para 7x7 Que aquí es el Aofu GTS M No me sé muy bien el nombre Pero es el más nuevo de mollo Bueno más nuevo entre comillas Porque ya tiene tiempo Bueno aquí Como digo La meta también es la estabilidad Y tal vez PBABG Que creo que queda en 344 Algo así Y pues listo Este Esas dos categorías serán el viernes Que creo que empieza a las 3pm ese día Entonces estará muy bien Luego de 7x7 vamos a Blinds Voy a volver a usar el GTS 3M Solo que aquí le voy a cambiar la tapita A una que me prestaron en Chinnawapan Que se me olvidó de volver Pero a esa persona Saludos Benja Me dijo que me la presta para este torneo Entonces la voy a estar volviendo a usar Aquí mi única meta es No veo muy posible el Average Pero si saco un single Que sea PBA Que bueno por ende sería Sub 4 minutos obviamente Y pues si Blind Lo que sigue de Blinds es FMC Que bueno tengo varios cubos que podría usar Pero por lo general yo creo que serían estos 3 Tengo bueno el GTS 3 La USU GTS 2M No Waylon GTS 2M Y GAN X Este Bueno aquí mi meta en FMC Como son solo dos intentos Que lástima que no pusieron el tercero Para el MIM Pero bueno Para eso está el Américas Es BO2 Entonces este Con que saque Los dos sub 40 Y ahora si usando con mutadores Y que no me toquen las layer skips Pues estaría bueno Estos 3 cubos Uso inserciones y MIS Por si a alguien le interesa Y pues si Después sigue OH Voy a usar El AOSU GTS 2 No Waylon GTS 2 No sé por qué lo confundo tanto Pero bueno Aquí también me he estado exigiendo demasiado En cuanto a mis metas Entonces voy a dejar La meta en sub 18 Este tornador no me quiero exigir demasiado Por lo mismo de que me quiero divertir bastante Porque sé que va a estar increíble Pero pues si también llegar a las finales de OH Me gustaría bastante La siguiente es SKU Que es al lado de 2x2 La categoría que menos practico de este torneo Entonces este Pues si es una OYAN Con los centros sumidos Como pueden ver Y aquí Mi meta va a ser la misma que en China Wapan Va a ser una VG Sub 6.5 Si hay un single bonito Pues bonito Pero Es SKU Después de SKU Tenemos Square One Bueno Tengo 3 cubos Ahora A diferencia del torneo pasado Que solo tenía 2 Este No me hagan mucho caso Pero este cubo probablemente no lo use Es como un prototipo De otros que puedo llegar Estando a vender Este tiene negro y amarillo Y bueno Es mucho más Blocky Se podría decir Si puedes escuchar Y bueno aquí Pero bueno Este es muy poco rueda Que lo use Es bueno para calentar Pero bueno Originalmente Este está entre estos dos Que son los 3 Jux y Little Magic Magnéticos Y pues bueno Este es un poquito más nuevo A este Pero pues Es depende de cual se me acomode En ese momento Mi meta es una VG Sub 8 De single Si me gustaría sacar uno Más bajo del NR Pero no lo voy buscando En este torneo Entonces simplemente Con que sepan que 1, 2 o 3 VG Sub 8 Estaría Muy bien Porque en Chignahuapan Me quedé a décimas O centésimas No sé cómo se diga Pero sí Square One La siguiente categoría Es 4x4 Blind Voy a usar el Wuke M Es el más viejito Este cubo Creo que lo compré En 2016 Y bueno A lo mejor Lo recuerdan Por este logo Este cubo De este logo En algún momento Creo que llegó a ser El mejor 4x4 Pero en México Incluso encima Que el de Jorge Que era de Speed Cube Shop Y pues sí No estoy muy seguro De querer usar este cubo Porque tiene mucho más De 10.000 soles Y ya está muy viejito Simplemente Se desgastó el plástico Entonces posiblemente Use el GAN 460 Pero tendría que quitar el logo Y tal vez Volverlo a lubricar Y la neta No ando en un momento Dispuesto para eso Entonces Seguramente voy a Quedarme con este Mi meta es el success Simplemente He hecho poco solce En mi vida Pero creo que sí Soy capaz Porque la mayoría Me quedó a un ciclo O a dos Entonces que mi primer Suceso oficial Estaría increíble Lo Pasa lo mismo Con 5x5 También no he hecho Muchos intentos En toda mi vida Pero igual me metí Porque Bueno 5x5 blind Y 4x4 blind No hay en todos los torneos Entonces bueno Con que haga el success Que la veo más compleja En 5x5 Que en 4x4 Pero Pues todo puede pasar Este es un Wushuang Este Ya no es magnético En algún momento lo fue Y de hecho creo que fue El primer 5x5 magnético De todo México Pero simplemente Lo terminé quitando Por otro cubo Que después me perdieron Excelente Sigue Multi blind Que bueno Aquí Son 4x5 Ando buscando El 5x5 Creo que está Un poquito difícil Aunque bueno Luego en mi casa Me he hecho Unas cosas Bien locochonas Y hago 10 cubos En un intento Pero bueno También me gustaría Que alguien me prestara Un cubo Porque ya no tengo Otros con logo Y no pienso Quitárselos Porque pues quiero Que el intento Dure una hora Completa Entonces este Pues si no Este es un GAN RM Con colores Diferentes El GTS 3 GTS versión 1 GAN 354 Y Yuxin Black Kirin Creo que es Es una versión Barata de Yuxin Este Pues si Si alguien me puede Prestar un cubo Estaría increíble Para que pueda ser los 6x Y Pues creo que es todo Por este video Son Como ya dije Bastante categorías Las voy a poner Todas aquí al frente Creo que ni siquiera Van a caber No, no caben Pero bueno Espero verlos En este torneo Mucha suerte A todos los que van Y Cuéntenme sus metas En los comentarios Hasta la próxima Y nos vemos